En la venta linda, en la venta bella, en la venta no es su vida, si anoche bailo con ella, bailando en Santa Morera, en las playas de Mateo, bailando en Santa Morera, en las playas de Mateo, ella en la playa. Bonita, amella sencilla, su cara bonita, no la miren a ella porque es tan bonita, me parece que me enamoré. A que el amor no morirá porque te sigo esperando igual que ayer y nunca voy a cambiar. Cantinas, muchas cantinas, recorro de arriba abajo. Estoy hasta el melocondo, no puedo caer más bajo. ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando gritando aunque me muero por tu amor? Si sabes que ando tomando. Que solo ando navegando entre copas, tengo miedo perder tu cariño. Me imagino mil cosas sin ver porque al verte no sé lo que haría quitarme la vida, ponerme a beber. Pero es todo el motivo para vivir en el mundo traidor. Pero es todo el motivo que tengo para vivir en el mundo traidor. Jefe de nuevo Laredo, que pronto se te olvidó, que andábamos de pateros hace tiempos que tú y yo. ¡Ganándonos el dinero! Ganándonos el dinero, traicionando a la nación. ¡Ganándonos el dinero, traicionando a la nación! Hoy porque trae uniforme, que trae la ley en sus manos. Se olvida aquello que el hombre, que una vez le dio la mano. Cuando la lancha encantaba, se volcó y se anda abogando.